Nos vamos a la redacción del Madroño porque tenemos nuevos datos sobre la ruptura de Agatha, Río de la Prada y Luismi. Y también, atención, tenemos dos testimonios. Tanto Cosima, hija de Agatha, como Marcia y Lele, nos habían dado las claves definitivas de lo que pasó. Además, sabemos dónde está Agatha en estos momentos, ¿verdad Alejandro? Así es, os digo una frase. La historia se repite. Este fin de semana, Marcia y Lele ha soltado un auténtico bombazo. Según ella, Luis Miguel le fue infiel a Carmen Martínez Bordiú con ella. Marcia ha contado que hace unos años, cuando conoce a Luis Miguel en una fiesta a la que le invita Ángel Nieto, hubo entre ellos algo más que palabras. Tuvieron un afer y al mes de esta relación, Marcia se entera que había sido la amante y que Luis Miguel estaba en ese momento con Carmen Martínez Bordiú. Vaya que parece que Luismi habría repetido la jugada con Agatha. Una Agatha que sigue en París, alejada de todo este lío que hay montado aquí en España con su ruptura. Le hemos escrito para interesarnos por ella y nos ha respondido, nos ha dado las gracias y nos ha dicho que somos muy monos. Ya sabéis que Agatha nos tiene mucho cariño al madroño. El caso es que Agatha está recibiendo muchísimo apoyo de todos sus fans. Unos fans que no dudan en atacar a Luismi. Y por cierto, ojito, porque Marcia ha dado alguna que otra pildonita más. Dice que Luismi le desea, que Luismi está con todas e incluso dice cómo es Luismi en la cama. El caso es que Marcia parece querer dejar claro que Luismi no es una persona de fiar. ¿Por qué? Porque le puso, engañó a Carmen Martínez Bordiú con ella y parece que ha intentado hacer lo mismo con Agatha. Eso sí, Marcia dice que lo niega todo y que con ella en esta ocasión no ha consumado. Ese está con todas. Es la bonita frase con la que el entorno de Luismi se refiere al novio de Agatha. Él no me habló de Agatha en ningún momento. Yo no sabía que estaba con ella, pero Agatha no tiene de qué preocuparse porque no he consumado con él. La mujer con la que lo han pillado en una revista ha hablado y seguramente le ha complicado un poco más la vida al reciclador. Escuchen. Normalmente cuando termino una relación con una persona lo saludo cariñosamente. Después de conocer a Luismi en una fiesta a la que me invitó Ángel Nieto, al mes me enteré de que él estaba a la vez con Carmen Martínez Bordiú. Le pregunté a Ángel Nieto y él me dijo, sí, ese está con todas. Parece que la historia se repite. Según Marcia, Luismi ya tonteó con ella cuando estaba con Carmen Martínez Bordiú y ha contado cómo se conocieron. Nos conocimos en su finca y bailamos. Creo que según cómo bailas, así haces el amor. Y Luismi baila maravillosamente. Marcia ha ratificado que Luismi mentía cuando dijo que las fotos no eran de ahora y va más allá. Según ella, su encuentro no fue fortuito. Es el reciclador el que se pone en contacto con ella. Yo puedo probar que no son fotos antiguas porque tengo su llamada. Me dijo, quedas conmigo, te puedo llamar. Él me llama, él me escribe. Lo puedo probar porque lo tengo todo en mi móvil. A él no le daba miedo nada porque me esperó en la puerta del local. Según Marcia, la actitud cariñosa de Luismi en las fotos tiene una explicación. Yo soy una mujer guapa, no me considero fea y él me desea. Ágata sigue de retiro en la ciudad del amor, París. La diseñadora no quiere saber nada de todo el lío que se ha montado en España con una de las rupturas más sonadas del año. Ágata no se ha pronunciado aún sobre el asunto, pero no ha dejado de publicar fotos en Instagram. Y al menos cuenta con el apoyo incondicional de sus fans. Mejor sola que mal acompañada. Ágata, eres una artista, te mereces otra cosa. Con lo bien que estás, no te quedes con lo rancio cuando hay tanto dulce. ¡Se puede vivir sin hombres! Ágata, este mundo está lleno de innombrables. En El Madroño no solo nos hemos puesto en contacto con Ágata, también hemos llamado a Luismi para saber qué tiene que decir sobre estas fuertes declaraciones. Atención a su respuesta. ¿Quién? ¿Luis Miguel? Sí. ¿Te llamaba para saber si estás al tanto de todo lo que ha dicho Marcia de ti este viernes en televisión? Parece que el reciclador, pillado en varias inexactitudes, no quiere saber nada de la prensa. La que sí tiene algo que decir es Cosima, la hija de Ágata Ruiz de la Prada. La que sí tiene algo que decir es Cosima, la hija de Ágata Ruiz de la Prada. La que sí tiene algo que decir es Cosima, la hija de Ágata Ruiz de la Prada. La que sí tiene algo que decir es Cosima, la hija de Ágata Ruiz de la Prada. La que sí tiene algo que decir es Cosima, la hija de Ágata Ruiz de la Prada.